La contingencia ha hecho que cientos de leoneses busquen alternativas para trabajar, para que su negocio no cierre y sobre todo para sacar a la familia adelante. Las proyecciones de las cámaras empresariales en Guanajuato señalan que se pueden llegar a perder hasta 180 mil empleos. Ellos no quieren ser parte de esta estadística. Antonio, microempresario y dueño del Longobar, encontró la opción de vender tacos para continuar con su negocio, mantener a sus colaboradores y no dejar a un lado su proyecto. Estamos aquí a un restaurante-bar de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 12 de la noche. Contamos con su oficio de tortas, salillas, tacos, refrescos, cerveza. Estamos trabajando por y para ustedes. Mientras que Javier, tras 20 años al volante, no imaginó nunca la situación que vendría, aunque al inicio siguió buscando flete por la ciudad, llegó el momento en que no había personas a quien transportar. La verdad sí es, estos días han sido pésimos para todos nosotros los taxistas porque la verdad tenemos que dedicarnos a otro tipo de cosas que es lo nuestro. Yo ya tengo casi más de 20 años en esto y es la primera vez que me ha sucedido esto y la verdad me dedico ahorita con mi esposa a vender comida porque solamente así podemos salir adelante y sacar a los niños adelante. Aún así, ¿ha hecho como algunos viajes o sale comúnmente a buscar los letes? De hecho sí, normalmente cuando salgo nada más a las compras que son regulares para lo de la comida de mi esposa que es a lo que se dedica ella, que tampoco no es mucho pero es básico para lo que podemos comer los otros y los hijos. Ahora en equipo con su esposa entrega comida a domicilio para enfrentar el gasto que se viene, el nuevo ciclo escolar.